Música Muy buenas a todos chicos y chicas Estamos aquí en un día Por la mañana Caluroso Por la mañana Voy a ir a por el guantete de orador Ninja Tabi Y ya Pues Chachu se quiere enfrentar a la otra Nubwa del equipo Y yo pues me enfrentaré a Kali Porque hay un punto verde aquí en el mapa ¿Lo ves? Ah, se va a aportar Sí Yo me voy a hacer doble stack Espero que me dé tiempo Y estamos en el MOTD de hoy Tras el parche de Kali pirata Que es asqueroso Nadie se va a gastar 500 gemas por eso Bueno A los que les guste Yo voto por una cosa Ayúdame a hacer velocidad Yo te ayudo a hacer mana Vale Y luego Cuando Baqueemos A ver Sí, los volvemos a hacer los otros Volvemos a hacer los otros de la misma forma ¿Lo has comprado potis? No, me he comprado Voy a ir a por el guantete de orador directamente Mmm, duelo de chicas Contra una chica Y una chica más poderosa Porque tiene cuatro brazos Bueno, chica Dejamos ahí Bueno, o sea Menos mal que no tienes la de navidad, tío Ya, tío, es que es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La acabo odiando, tío Explota, explota Me explodo Vas a la izquierda Te gusta más a la izquierda Vale, pues vamos a tu izquierda Bueno, lo hemos hecho Medialmente rápido Sí, ahora Tú por izquierda Yo por la derecha Tú tardarás más en llegar Pero bueno Vale, pero he cogido un poquito de experiencia De un minion Ah, yo me enfrento aquí a Nua Bueno, pues yo a Kali ¿Qué? ¿No sé dónde está? Eh, haciéndose lufos Ya está aquí Habrán pensado lo mismo Ah, me stuneo Me stuneaste, wey Ah ¡Puesada, eres Kali! Wey Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vas a pillar, puta Me stunea, wey ¿Cómo voy a jugar contra Kali, eh, tío? ¿Por? No sé Lo odio Joder, lo vas a tener atrás todos los ratos ¿Atrás? No Va Kali para allá, eh Va Kali para acá No creo, eh, no creo Voy a intentar a gankear Imagino Iba para allá, Kali Eh, Nua se ha vaqueado Se van a cambiar la línea Bueno, yo vaqueo Esto de aquí Esto de aquí Y más yo que me compre potis Pues me compre potis de mana Porque de vida Vale, ahora sí que la tengo encerrada ahí Presionando Vale, no tiene mana Me quedan 10 segundos Te hago el buff y nos cambiamos la línea ¿Nos cambiamos la línea, dices? Sí, eh Tú no voy a contra el huello, yo voy a contra Kali Como quiera No se lo esperará Pero yo estoy bien, eh, con Kali Tú estás bien, pues hala Sí, sí Venga No tiene mana No se va No puedo hacer nada ¿Quieres que te tire una ulti ahí? Ah, no hace falta Le prefiero tirar en la torre Ah, he fallado Vale, a tirar la ulti Oh, lol ¿Gastas el poquito mana que te queda para tirar la ulti? ¿Quieres que la meta? Venga, la meta una ulti Ponte, 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 ponte Que no, que no, que no Ahora sí Que tiras la tuya Corre, corre Tira la tuya ya Dime que la matas, por favor Oh, lol Me stuneo, wey Me mandó a la puta ¿Qué ha pasado? Que me mandó a la puta Me voy a pillar una, eh, Gise Hombre, no te va a ir mal, eh Porque al principio no mete con la ulti Pero luego sí Va, tiene que estar a nivel 5 Y muy al 20 Bueno, Fallon Si quieres hacemos cambio de línea Veo, me va apurado, eh Ay, es que Ella tiene los ataques más rápidos que yo O sea, las habilidades más rápidas Vamos a cambiar de línea Vamos a cambiar de línea Hazme un, hazme un gankeo del averno Un chechu gank Güey Pero no por delante, por favor No, no Pasa que va lenta, eh, la mía Joder, yo también estoy fallando Por aquí mismo Ahí la tienes, ahí la tienes Se está metiendo, se está metiendo Vale, la tiro a ulti Ahí no sale Me mandó a la puta Tío, quería me pegarme yo Vete, vete, vete ¿Estás haciendo stacks? Sí, sí Yo también Vamos a atacar Vamos a atacar aquí los dos De atrás Espera que me manda a la puta No ¿Dónde anda que yo estoy? Vete, 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 vete Dios Tío, pero ¿por qué no me ayudas? Te estaba ayudando Los huevos Tirando la torre, tío Y yo sufriendo Bueno, era... Estaba todo calculado Estoy dando vueltas, tío Todo huele a su renda, eh, creo yo Bueno, eso era más 3-1, eh Y cuando Kali está fedeada... Sí, pero cuando estoy yo fedeado... Aquí todo el mundo cuando está fedeado... Hostia, pues yo me voy a quedar aquí Que hay unas cuantas minas, eh Me hace gracia los soldados de esta racota Han pasado de mi culo Eh... Nugwa se va de aquí Pues... Sí, va a ayudarle, así que... Les voy a pusear la... Sí, sí, pusea, pusea Va por detrás tuyo Bien Nugwa Avísame un poco antes y eso Te he dicho... Nugwa se ha ido y tú... Ah, vale, tío Voy a pusear Va Nugwa para allá Vete de dentro Creo que me da tiempo a destruirla Y Nugwa no es precisamente rápida Que no Que va, tío Es de las lentas Eh, va Kali para allá, eh Ala ¡Yi! Ah, hasta luego, Lucas Va Kali, eh, también Por favor, seamos una teamfight de mujeres ¡Traed el barro! Pues aquí falta Kali Ah, la tienes tú detrás Sí, sí Nada ¡Diii! Está como... Se está pegando con mi minion Cuidada, lleva por allá, eh Sí Ah, es que estás jugando contra... Contra Nugwa, tío Que... Infinito Voy por allá No sé dónde está esa, pero... Si te tiras la ulti, la matas Que va ¿No? Quita tanto Bueno Baqueemos, pues Ellos también han baqueado, eh Hemos... Ah, 2600 Ah, bueno Pues me voy a hacer doble stack Solo para putear Venga, sube dinero del partner Un bastón etérea Un bastón etérea Me da vida Y ya está Y tengo unos minions Poderosos Creo que me va a partir ahora la torre, eh Sí Le lanzó una ulti para acojonar Aquí, eh Bueno Era evidente que iba a pasar Ya Avísame si se va, eh Sí, sí, se va Voy a perseguirla Es un team ellos No, creo No A ver No Aquí hay... Si se va Kali Es que aparece aquí Atacar a saco, eh Vale, Nugwa lo tienes ahí Avísame si se va Para... Te he dicho que se ha ido hace tiempo Pero ya no sé cuándo iba a aparecer este hecho Me he cargado la torre Porque cuando... Me dice... Se va... Se va a base, tío Tú tiras ulti Yo también tiro ulti No sé si comprarle El doble de stack Garra de Banfro se está comprando Me hago triple de stack Ala No, o sea, básico es pego... O sea, básico es pego, o sea... Ya, ya, imagino Nosotros Ha ido la Kali todo convencida Te voy a matar Y yo No No puedes Yo estoy en modo farm, eh En este momento Triple de stack, va Nah, hombre Sería exagerar No se estarán haciendo en medio, ¿no? No, no Ni de coña, vamos No, pierde todas las dos torres Ahí está Kali Y Nugwa también Voy para allá No, ¿no se ha petado la torre? Vale, luego ¿Qué me da si destruyo la torre? Bueno, vamos a ayudarte Cuidado, va a Kali tras vuestras No, Kali está bien muerta ¡Cuidado que te comes una piedra! ¡Oh! También, eh ¡No, Kali! Pero, ¿por qué eres así? Espera, espera Que baja, que baja ¡Cae, cae, cae! ¡Oh, va! ¡Woohoo! Ya está Bueno, chicos Pues esto Hasta aquí hemos ganado Ya sabéis quién ganan Así que nada Da like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo De otro semiote De la semana Aquí, con Chechu Un saludo Y nos vemos Chao, chao Adiós